Vale, estoy arriba Gol, gol, gol El 3 El 3 Quédate con la celebración Te va el portero Mateo, te va el portero Courtois Vale Vale, escúchame Manda al delegado de campo El delegado de campo Que venga, que venga Por favor, digan por megafonía que cesen los lanzamentos con gente Vale Espérate ahí, espérate ahí Espérate ahí hasta que lo digan Vale ¿Te has mandado, José? ¿Te has mandado? Hay que detener el partido entonces ¿Eh? Otra vez Escúchame A la próxima meto al equipo dentro Ok ¿Te vas o qué? ¿Eh? Tú no puedes, tú no puedes jugar Vale Nos metemos dentro ¡Vamos! ¡Míster, míster, míster, míster! Saludito, nos metemos dentro Venga, vámonos Diego Vamos a parar el partido 10 minutos por lanzamiento ¿Vale? Vamos a entrar todos Y luego sal... ¿Vale? ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro 10 minutos! ¿Qué es? ¡El protocolo, Madri! ¡Protocolo por el lanzamiento de objetos! ¡Vamos dentro! ¡No imagínate que le da en la cabeza! ¡Lo metemos 10 minutos dentro, Carlos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡10 minutos! ¡Vamos a ver si puede solucionar! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡10 minutos dentro, Dani! ¡A ver si cesa! ¡Dani! ¡Estoy completo el protocolo! ¡Vamos! ¡Habla con el míster! ¡Ya se lo explica el míster! ¡Se lo explica el míster! ¡Se lo explica el míster! ¡Se lo explica el míster! ¡El míster te lo explica! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Entramos? ¡Sí, sí! ¡Luca! ¡Luca, Jan! ¡Hay que entrar! ¡Estoy cumpliendo el protocolo yo! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡Bueno, ya lo veremos! ¡Ya lo veremos! ¡Ya lo veremos! ¡Hay que entrar! ¡10 minutos! ¡Aviso una vez! ¡Aviso una vez! ¡Siguen lanzando Zeto! ¡Ah! ¡Gulean! ¡Estoy cumpliendo con todos! ¡Vamos nosotros dentro! ¡Tres mecheros he recogido de una vez! ¡Señores! ¡Partido nuevo! ¡Cuidado! ¡Páralo, páralo! ¡Rudiguería de normal! ¡Sí! ¡Cuidado, Braguelinga! ¡Vale, no es nada! ¡No es nada! ¡Chicos! ¡Fútbol! ¡Fútbol, Jan! ¡Fútbol! Te dedicas a jugar, porfa ¡Gracias! ¡Lo voy a levantar! ¡Lo voy a levantar, eh! ¡Lo están chequeando! ¡Lo hacen las máquinas! ¡Lo hacen las máquinas! ¡Lo hacen las máquinas! ¡Oye! ¡Lo hacen las máquinas! ¡Lo hacen las máquinas! ¡Que tengo que esperar! ¡Gracias! ¡No tenemos fuera de juego! ¡Estoy acabando de comprobar la PP! ¡Un segundo! ¡Vale! ¡Que no haya quedado alguna posible mano cuando caiga! ¡Estoy comprobando la PP! ¡Fuera de juego no hay! ¡Vale! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Fue Javi, escúchame! ¡Vamos a cambiar la decisión! ¡Sí! ¡Gol legal! ¡Gol legal número 10! ¡Falta! ¡Falta Mara, Mara! ¡Falta Mara! ¡Amarilla! ¡Marca el Dorente! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Un momentito! ¡Uf! 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 ¡Un momentito! ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Necesito que vengas a verla! ¡Vale! 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 Hay impacto Tacos Arriba Voy a cambiar mi decisión Roja por amarilla Por juego brusco grave ¿Vale? Llorente No Muy clara Muy clara Muy clara Muy bien señores Gracias Javi Vamos fuera ya Estamos fuera Flan Estábamos fuera del equipo ya He esperado para remodelarme Estamos fuera del equipo Gracias, gracias Tani Buen trabajo equipo Enhorabuena